Es una trilogía principalmente basada en Viena y en Canarias. La trilogía gira en torno a Candela, que es una gata con superpoderes. Creo de verdad que en el sur de Tenerife hay mucho talento, mucho talento artístico, tanto literario como plástico. El arte, bajo mi punto de vista, es una de las mejores formas que tienen las personas de representar lo que significa ser humano. Son una serie de poemas escritas por Ancor Fernández Capote, un famoso pintor de La Palma que se aventura con la poesía. Y cuenta en ellas diversas anécdotas con sus amantes. Nevado y ardiente rostro, me regalas. Una sonrisa hecha de sus cenas. Como las olas del puerto acompañas al brillante sol de Aguarita Herencia. Sabemos que es una apuesta bastante arriesgada porque la cultura siempre lo es, siempre es un tema incierto. Pero los que tenemos esa vocación, pues creemos que hay que defenderla, que hay que pelearla. En cuanto al tema que nos trata hoy, que es la colaboración entre la galería, el centro comercial y la parte de la literatura, que es lo que nos ocupa en la Semana del Libro, pues es algo que está dentro de nuestro ADN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!